O sea, justo he sido como esclava del Instagram de Ellie Conway, porque aparte su Instagram no tiene nada de ella. O sea, tiene fotos bien raras, ¿no? De que en bibliotecas, de libros, de café. O sea, como muy astety, muy astety la cosa. Entonces no hay nada de ella en ningún lado. O sea, el libro ni siquiera tiene su foto. Pero ellos intentan contactarse con ella, alguna entrevista, lo que sea, y siempre las mandan a volar, que no, es una persona privada. Ajá, exacto. Es como, a ver, pero si abres tu Instagram, porque es momento de que salga tu película y entonces sí hay que... Porque realmente, si no me dicen que Ellie Conway existe, a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Pero hay muchas teorías de que Ellie Conway en realidad es Taylor Swift. Si eres fan de las películas de los espías, de agentes secretos o de la saga de Kingsman, esta película te va a encantar. Esto es de que la ves la vez, un podcast de Cinemex donde te contaremos todo sobre una peli que no sabías que querías ver hasta que lo escuchaste aquí. Yo soy Marce Niso y el día de hoy vamos a platicar sobre la nueva apuesta de Universal con Apple, que es Argyle. Y para eso tengo a dos grandes invitados, Ángel Garay, bienvenido, y Óscar Velázquez, el Tío FX, popularmente conocido como el Tío FX, para que nos platiquen y platiquemos, echemos el cotorreo sobre esta peli. Nueva apuesta de Matthew Bond, un experto ya en pelis de acción y de agentes secretos y de espías. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les pareció la peli? Me encantó, siento que es una muy gran propuesta, el director sabe muy bien lo que hace, es un gran director, viniendo de hacer películas como Kingsman, que en lo personal son de mis películas favoritas. Sí, muy buenas Kingsman, he de decir, o sea, pero para dar un poquito más de contexto, la película de Argyle, pues yo te iba a decir, Ángelito, cuéntanos un poquito la trama, porque uno ve el trailer, ¿no? Y ves a una... Uno ve el trailer y no lo entiende. Y no lo entiende, ¿no? Ves a una Bryce Dallas Howard que representa a una autora. Sí, sí. ¿No? Que tiene miedo de la vida. Sí, es de la película como que trata de ser como una innovación, porque ves el trailer y ves a Henry Cavill con Dua Lipa, siendo como agentes secretos, una trama de espías, pero viene con este plot twist de que no, vamos a ver a Bryce Dallas Howard como la autora de un libro llamado Argyle, que trata sobre esta saga de ficción de espías que está tomando importancia en la vida real y vemos cómo la trama del libro importa en la vida real y cómo los hechos afectan la vida de la autora y es como son plot twist con plot twist con plot twist, pero la verdad es muy buena cinta, o sea, realmente lo que hablaba con Óscar es que parece que critica y parodia hasta cierta manera las cintas de espías, lo cual es como entiendo que una gran propuesta para el cine. Sí, aparte me encanta porque justo sí, uno está acostumbrado a lo mejor en Kingsman o en las otras películas de Matthew Bond a ver como estos giros de tuerca, ¿no? ¿Giros de trama? ¿Cómo se dice? Los plot twist. No hay que arreglar. Pero es que lo estoy tratando de decir en español, Óscar, es lo que tú dices. Estos giros de tuerca, de trama, que te sorprenden a cada rato y esta película tiene un buen, o sea, tiene demasiados giros de trama y cada uno como que te va haciendo click con el anterior, o sea, eso me gusta, que no, como que nunca pierde ese sentido de que todo termina encajando en lo que te está causando. Sí, está bien construido, o sea, no sale de la nada, como que cada plot twist, lo hablaba con Óscar, como que te lo dicean desde el principio, como que hay pistas desde el principio, cada plot twist no ha salido de la nada, como que sí se ganan los plot twist, ya está eso. Está construido, está súper bien construido y justo esta parte que cuenta Ángel, que como, ahora sí que como se va volviendo canon, lo del libro en la vida real, y es que es muy difícil hablar de esta película sin decir spoilers. Mucho. O sea, sin arruinarles a ustedes la experiencia que pueden tener en una sala de cine viendo esta película, es bastante complicado, creo que es una película que de hecho en un principio se esperaba que fuera directo como a las plataformas, qué bueno que no lo hizo, qué bueno que sí llegó al cine, porque si es una experiencia muy buena, cualquier cosa que tenga que ver con espías o agentes secretos, yo estoy dentro. Y una de las cosas que a mí me encantó es que sí te recuerda un poquito como a James Bond o a Missión Imposible, Missión Imposible, como que sí tiene como tintes de cada una. Lo parodia, pero lo parodia bien. Sí, sí, sí. O sea, siento que no es tanto a la burla, sino de esas referencias y justamente los plot twists, me encantó que fue uno tras otro, tras otro, tras otro, y eso hace que te meta completamente en la película. O sea, aunque no tienes contexto viendo de ese ángel de qué está pasando, no puedes dejar de ver, no hay ningún momento que te deje descansar y eso lo hace muy disfrutable. Sí, o sea, como que todo el tiempo hay, ahora sí que estímulos visuales. Estímulos visuales. Entonces, todo el tiempo te mantiene despierto, te mantiene adentrado en la trama, en la aventura de esta escritora que pues se ve muy mundana, ¿no? O sea, se ve muy real, tú te puedes, o sea, podría pasarte a ti, podría pasarme a mí, podría pasarte a ustedes dos. Entonces, hasta parece como un poquito una historia sacada de Reddit, ¿no? O sea, como de estos fanmates que hace la gente en línea. Un web para todo. Este, ajá, de que te, ah, pues me imaginé, soñé que me pasaba esto. O sea, creo que de ahí salió la historia, o sea, parece que de ahí salió la historia y creo que una de las cosas más padres es saber cómo esta historia llega a las manos de Matthew Bond. Porque sí hay un libro, ¿no? Que se llama Argyle. Al parecer Universal y Apple tienen como una estrategia de sacar un libro homónimo, también llamado Argyle, que es el libro en que se supuestamente se está basando la película, pero el libro tiene una descripción completamente diferente, como que es un agente Argyle, pero pareciera que es en la Segunda Guerra Mundial y la autora del libro que es lo más polémico porque se dice que igual es del mismo nombre del personaje de Bryce Dallas Howard. Amy Conway. Ella misma. Pero el problema es que no se sabe nada del autor, pero sí, o sea, como que es la película, se basa en un libro, un libro que no ha salido, que va a salir y se supone que al mismo tiempo que la película, así que creo que es lo que más llamativo en la vida real de este libro, que es como súper polémico, no hay autora, hay muchas teorías de quién es la autora. Es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo veamos con Kixman o con Kikaz, justamente que sí hay una obra literaria antes, o sea, que son las historietas, los cómics y pues la adaptas a lo que es un largometraje, pero aquí, desde antes, ya lo están adaptando. Justo, y es que Matthew Bond durante los años oscuros en el 2020, durante el encierro, pasó tanto tiempo con sus hijas viendo películas que, o sea, clásicos, clásicos del cine, que él vio la reacción o el impacto que tenía este cine en sus hijas y dijo, quiero hacer algo igual de épico para ellas. Y justo en el 2020 llega este manuscrito, un manuscrito llamado Argyle, sobre un agente secreto, sobre una espía, y cuando lo lee, que justo lo curioso, es que no sé si decirlo, no sé si puedo decirlo, creo que sí puedo decirlo, lo curioso es que la historia del manuscrito es la historia de la gente, la gente que conocemos como Henry Cavill en la película, ¿no? Que aparte, creo que no pudieron haber elegido a mejor actor, este, a mí me encantó, ¿no? En general, el cast es impresionante. En general, el cast es impresionante y ahorita vamos a tocar el cast porque quiero que me platiquen qué opinaron del cast, pero justo, él lee el manuscrito, lee esta historia de un agente secreto y dice, me gusta, pero creo que puede haber más. Junto con el otro escritor, Jason Few, Few, porque creo que es alemán, Few, este, crearon esta historia basada en la autora, que justo, como ustedes comentan, no se sabe nada, más al rato vamos a profundizar en este tema, así que yo les recomiendo que se queden porque están muy buenas nuestras sospechas, este, pero justo crearon esta historia sobre la vida de la autora, digámoslo así, o sea, poniendo a la autora como la protagonista de la historia, la principal, la que vive toda esta aventura, entonces, es como, o sea, sí está basado en el libro que aparte ni siquiera justo había estado a la venta y ya tenía firmado una película, eso también está muy sospechoso, este, pero está basada en la autora del libro, entonces, es una historia realmente, yo lo consideraría una historia original, porque no está basada en la historia del libro como tal, o sea, está complicado contar como todas las características, pero imagínate que le gustó tanto a Matthew Vaughn que dijo lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer. Pues sí, justamente es un proyecto muy ambicioso y no solamente en la idea que es muy original, sino también en el presupuesto, tengo entendido que costó 200 millones de dólares, es la cinta más cara del director, entonces, por todos lados es muy ambicioso ese proyecto. No, y ahora sí que hablando de ser ambiciosos, hablemos del cast, un cast, no, o sea, porque ya estábamos mencionando un poquito algunos nombres, pero 200 millones de dólares seguro se les fue la mitad en Dula Pipa, la otra mitad en Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson, Brian Cranston, John Cena también, sí, ya soltando nombres, que justo Samuel L. Jackson pues también ya es súper amigo de Matthew Bond, estuvo también en la primera entrega de Kingsman, el servicio secreto, ay, qué buena película es esta, la puedo muy bien viendo esa película, John Cena, que lo estaban diciendo, Ariana DeVos, ganador del Oscar, Sam Rockwell, ganador del Oscar, ¿qué más está faltando? De la actriz de Real Moon, que también sale en la primera de Kingsman, que es la que no tiene, la que tiene navajas en los pies, que también ella es brutal, ella es brutal, la mamá de mi pobre angelito también, Catherine O'Hara, de todos lados, es que son un cast impresionante, sí, es un cast bastante ambicioso, o sea, que justo, por ejemplo, está bien chistoso, una de las características fuertes de esta película, independientemente del cast, es el hecho de la música, desde el tráiler podemos notar, es de David Bowie, la canción del tráiler, entonces, una gran elección musical, porque hay una canción nueva, muy especial, que es la Now and Then, que es la que usan en toda la película, que al principio dije, ah, una canción, una referencia nomás, pero no es la canción motivadora del personaje de Brett Dallas Howard, y tiene como que, es Now and Then, la última canción escrita por los Beatles, y fue porque Johnny no la, Johnny no la escribió, pero falleció y nunca la terminó de componer, este, cantar, así que con inteligencia artificial, hace poco la terminaron, así que fue un fenómeno la canción, la última canción sacada por los Beatles, que no tiene mucho, como dos, tres meses que salió, y esta película la puso varias veces, así que fue como de orales, la primera película en la historia que fue la última canción de los Beatles, así que, fue más icónico eso, y lucen muy bien, o sea, como que la letra de Now and Then, como que tiene que ver mucho con la trama, con los protagonistas, el tema amoroso, no sé, me encanta que la hayan puesto. Y no, y aparte está impresionante, porque siento que en este tipo de películas, la música es muy importante, porque le da un giro completamente diferente en las escenas de acción, porque lo que hace este director muy peculiar, lo veíamos en Kingsman, es que justamente las escenas de acción no están tan serias como usualmente es en una película de acción, y aquí se nota mucho eso, y a mí me gusta el ritmo de las escenas con la canción, la disfrutas muchísimo más. Sí, aparte las escenas icónicas, las que comentamos, para no spoilear, pero las escenas de baile con acción que hay al final de la película con explosiones, humo, de colores. Muy a lo Kingsman. Muy a lo Kingsman, o sea, que llega un poco a lo paródico. Si no, pasa esto, esto y esto. No, pero justo, o sea, me encanta que sí es de acción, pero te estás divirtiendo a lo grande, ¿no? Y por ejemplo, esta parte de la canción de Now and Then, que justo salió hace tres meses, pero no sabemos a ciencia cierta hace cuánto terminaron la canción, porque lo que también pudimos leer gracias a unas cosillas que nos mandó Universal, es que Gilles Martin, el hijo del productor George Martin, fue el que le dijo a Matthew Bond de que, oye, tengo esta canción, ¿por qué no usas algo de los Beatles? Y él como, y Matthew, no me alcanza, ya me gasté todo en Dula Pipa, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, ¿no? Tú dime. Y total, o sea, que Gilles Martin convenció a Matthew Bond de meter Now and Then en la película. Entonces, o sea, ¿quién sabe desde hace cuánto habían hablado eso? ¿Quién sabe desde hace cuánto hicieron el chanchullo? Yo pensé que grabaron la película sin canción y fue el último momento ponerla, no sabía eso. No, a lo mejor y sí, a lo mejor, por eso digo que no sabemos en qué orden. justamente, pasan unas cosas. Pero, pero está padre que el mismo Gilles, el hijo del productor, llegó y le dijo, ay, usa, usa, ándale, tómala. Tómala. O sea, creo que quedó bastante bien, sin duda la elección como de soundtrack en toda la película es brutal, o sea, como que es exacta en los momentos. Ahora, les dejé unos pizarrones, entonces justo vamos a escribir qué película es como la que más nos viene a la mente cuando pensamos, ahora sí que cuando pensamos hacia atrás a ver Argyle. Aunque sean de otro director. Aunque sean de otro director, de otro mundo metafísico, lo que quieran. Aquí no hay, este, errores, ¿ok? O sea, no me vayan a poner Barbie la preciosa, no tiene nada que ver. Y yo, borrar. Borrar. Borrar todo el cascan no haces. Ok, James Bond. James, pero ¿cuál? Todas. Es que en sí tiene justo la esencia muy marcada, más que allá de las películas, del personaje en sí. ¿Pero por qué? Por Henry Cavill. ¿Nada más por Henry Cavill? No, en general, con varias escenas, pero a mí me recuerda mucho a James Bond en general. Sí, sobre todo como que hay una escena muy característica del Henry Cavill. Justo. Como que acá de los, los fuegos artificiales. Ajá. Ustedes cuando vean la película, vayan a ver la película para que entiendan las referencias, pero esa escena sí se me hace súper James Bond. En mi caso, Kingsman, Emisión Imposible. Las dos. Las dos, porque Kingsman por el tema paródico, o sea, porque siento que se burla mucho de todo lo que es el tema de espías, o sea, a su favor el tema parodia. No en malo, o sea, realmente como que hace tributo al género de espías, pero muy bien. Y Emisión Imposible, pues lo mismo, o sea, se está burlando. Y también Trembala, o sea, como que ese tema de burlarse de la apariencia de las personas. Trembala, O sea, como hacen de que en verdad un agente secreto se va a ver como Henry Cavill y todo con el traje. Me encanta como que hacen esta burla, cuál es la apariencia real de un agente secreto. Y pues sí, como que me encanta mucho eso, como que es la parodia, el tema de burlarnos de este género. Y luego llega Sam Rockwell a salvar a Bryce Dallas Howard y llega de que pues desaliñado, ¿sabes? No tan arreglado, con ropa pues normal, o sea, no es como que digas, es que él es un agente secreto. Y qué bueno, porque pues si los agentes secretos tuvieran una vestimenta específica, pues todos habríamos hacía un trajeado. Él es agente secreto. O también alguien muy musculoso, ¿no? O sea, que él está en forma, pero justamente hay como un chistecillo de eso, de lo que estás diciendo, de las expectativas que uno tiene y la realidad. Porque justamente lo que quiere llevar esta película es separar la fantasía de la realidad entre su mundo que tiene, su universo. Yo puse Austin Powers. Viendo la película dije, es que me recuerda mucho como que los colores, este, como el estilo como a veces muy, sí, setentero, o sea, en cuanto a los colores, nada más. Y también se burla mucho de las películas de James Bond, Austin Powers, así que es como un paralelismo. Va, va, va como por ahí y justo, independientemente del uso de colores, al principio hay una escena donde sale un auto parecido a uno de los de Austin Powers, entonces, si no es que es el mismo, o tendrá que volver a verla, la dos, este, pero sí me recordó bastante a Austin Powers. Entonces, si a ustedes les gusta cualquiera de estas cinco películas, o propuestas, este, pues, tiene que ir a ver Argyle, sí o sí, a Cinemex. Ay, que por cierto, se me olvidaba contarles, esta película llega en formato IMAX. O sea, además de que la vamos a poder disfrutar en salas tradicionales, Platino, Premium, en Cinemex, también la van a poder disfrutar en IMAX y aprovecho, ¿no?, para contarles y recordarles a ustedes que las pantallas IMAX las pueden encontrar en Cinemex Market Antara, en Cinemex Parque Delta, en Cinemex de Sontle y en Cinemex Centro Comercial Santa Fe, para que vayan, vayan a verla igual a IMAX. A mí se me atoja ver la IMAX porque la vimos en una pantalla grande, pero podríamos verla en una pantalla súper grande. Imagínate ver a Henry Cavill en IMAX, justo así. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, porque aparte, justo también les pude haber preguntado en el pizarrón como de su actor favorito del cast, pero todos hubiéramos puesto Henry Cavill. Sí. O Dula Pipa. Henry Cavill más Dula Pipa, o sea, se me hace ahí una gran dupla. Y sé que hay muchas personas que comentaron como, oye, ¿Y Dula Pipa sí será buena actriz? Sí, yo, porque justamente sería su debut cinematográfico dependiendo porque salió en Barbie, pero realmente sale muy poco, ¿no? Dice, hi Barbie. Y ya, esas líneas me dieron unos canales. Pero, aquí en esta película la vemos más y justamente la química que tiene con Henry Cavill, o sea, como la escena como tal es muy buena, entonces, siento que falta todavía explotarlo un poquito más, pero a mí me gustó. ¿Sabes a quién sí me recordó? Porque ya ves que es como villana, ¿no? Se ve en el trailer, no es spoiler. Este, me recordó un buen el papel de Vanessa Kirby en Misión Imposible. También. O sea, sí, es como ese mismo feeling como, sí, rubia, pero también es acá como la matrona sensual, no se dice matrona, ¿verdad? La matrona es otra cosa, pero ojalá, entonces, que es la jefa de la mafia, ¿no? La jefa de la mafia, acá como bien sensual, bien, yo muevo, trono los dedos y todo el mundo me hace caso, me recordó un buen el papel de Vanessa Kirby de Misión Imposible. Es como que ambas mujeres te intimidan cuando las ves. Sí, es justo, justo, pero creo que llegó el momento, ¡el momento! De que, ay, es que yo estoy bien clavada con este tema, porque justo, ay, es que no voy a iniciar a hablar, investigué como toda esta parte, ¿no? De dónde viene la historia, Arga, el bla, 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 empezaron a vender el libro justo en esta semana, no. O sea, es que lo habían anunciado para el 2 de enero, luego para el 9 de enero, y luego dicen que no va a salir al mismo tiempo que la película, así que, está muy confuso. Sí, está muy confuso porque ya se empezó a vender, o sea, justo he sido como esclava del Instagram de Ellie Conway, porque aparte, su Instagram no tiene nada de ella, o sea, tiene fotos bien raras, ¿no? De que en bibliotecas, de libros, de café, o sea, como muy astetí, muy astetí la cosa. Entonces, no hay nada de ella en ningún lado, o sea, el libro ni siquiera tiene su foto. Sí, sí. Y la, ni siquiera la editorial que publicó su libro sabe, ni tiene mucha información, solo sabe de que, ay, nació, creció, este, está en Nueva York, en tal lado, bla, bla, Sí, también he visto que varios periodistas intentan contactarse con ella, alguna entrevista, lo que sea, y siempre los mandan a volar, que no, es una persona privada. Ajá, exacto, es como, a ver, pero si, pero si abres tu Instagram, porque es momento de que salga tu película, y entonces, sí hay que, porque realmente, si no me dicen que Ellie Conway existe, a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Pero hay muchas teorías de que Ellie Conway, en realidad, es Taylor Swift. Y es que en internet nos encantan las teorías. Y es que, ajá, y más a nosotros, nos encantan las teorías conspirativas. Somos conspiranoicos, y justamente, pues qué mejor postulante que Taylor Swift. Si resulta ser cierto, va a ser algo muy impactante. Sí, o sea, faltaría ver que en internet lo revelen, y que salga así la güera de que, en un cameo al final de la película, ya después, como de agregado así de, sí soy yo, Ellie Conway, ¿no? Porque, aparte, o sea, dices, ok, puedes escuchar esta teoría, pero, ¿bajo qué está sustentada, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus argumentos? Y yo traigo mi lista de argumentos. No sé si ustedes también traen ahí, de que algunos datos, ¿Cuántos estaban leyendo? Ángel, Ángel sí, Ángel sí, y me dijo, yo aquí tengo mi mano. Este, entonces, o sea, a ver, la cosa que yo tengo anotada, y ustedes me van ahí agregando comentarios, es que, justo lo que platicábamos hace rato, el libro todavía ni siquiera estrenaba, y ya su manuscrito había llegado a manos de Matthew Bond, eso está raro, así no es como que la editorial diga, oye, Matthew, amigo, toma, ¿no? O sea, eso, ok, eso está sospechoso, eso está un poco sospechoso. Otra cosa, y de un personaje bastante importante, el que no hablamos, es el gato, Alfie, que además, es el gato del director Matthew Bond, o sea, bueno, de la esposa del director de Matthew Bond, este, que en la vida real se llama Chip, pero es muy parecido a uno de los gatos de la güera, de Taylor Swift, ajá, sabemos que ella ama a los gatos, se han visto fotos de Taylor Swift como con su mochilita para gatos, que es muy parecida. Y que va a ser muy icónica en la película. Es muy icónica, es uno de los posters de la película, o sea, si no me equivoco, también es el poster de IMAX de la película, entonces, o sea, es como otro dato. Luego, esta parte en la que Ellie Conway está como leyendo el libro en una librería, ¿no? Por así decirlo, y ella es pelirroja, me recuerda un buen, al video de All Too Well, de 10 minutos, de Taylor Swift, donde usa Sadie Sink y luego ella de grande, ambas pelirrojas, ella escribe un libro que está al final leyendo en una bookstore, entonces dije, es que hay demasiadas similitudes, ¿no? En el asunto. Los rombos no sé, no, porque todo el mundo dice que ella usa muchos rombos, y podría decir como de, podría ser. También vi lo del nombre Conway, que es como una súper referencia que el primer estudio en el Taylor Swift grabó, se llamaba justo Estudios Conway, algo así. Ajá. Así que es como que todo conecta. Todo está conectado. Así que si eres Swifty, tienes que ir a llenar la sala otra vez. Sí, sí, exacto. O sea, porque es como, hay que iniciar un movimiento. Así como. Güera, dinos que eres el icon, güey. Porque, o sea, justo estoy tratando de ver si me falta algún dato, pero creo que ya lo dije todo. Pero todo, definitivamente todo conecta. O sea, sí es una teoría bastante bien armada, porque si algo le gusta a las Swifties, bueno, nos gusta a las Swifties, es clavarnos en los temas, y porque Taylor Swift, toda su carrera nos ha acostumbrado, dado a lo mismo, ¿no? O sea, ya estaban diciendo de que la forma en la que se fue vestida a los Golden Globes, anunciaba como otro restreno de no sé qué. Entonces, ella. Las pistas. Las pistas de Taylor Swift. Ajá. Está acostumbrada a dejar pistas, y creo que esto es un gran asunto al respecto de eso. No, es que realmente tienes razón, o sea, realmente es muy raro que un autor no tenga como una cara pública, que esté muy privado, todo lo que cuentas, el backstory. Si es una historia muy rara, podemos ver que es como una estrategia de marketing, hacer como la autora muy meta, o sea, que la autora se salga de la película, pero tenemos quién es la autora también, o sea, así que siento que una revelación para febrero, que digan, ¿saben qué? Taylor Swift siempre fue el Iconway, sería rompe el internet. No, es que sí se rompe el internet. Y llenan las alas. Y llenan las alas. Porque aparte nadie lo está desmintiendo, o sea, ni siquiera la mismísima de Iconway, que nadie topa, lo está desmintiendo. O sea, si yo fuera Iconway y me estuviera confundiendo con la Taylor Swift, yo se saldría a decir, no soy la Taylor Sun. Eso lo haría más sospechoso. Es bueno, eso lo haría más sospechoso. Es como esta parte de, si eres agente secreto, no puedes decir que eres agente secreto, aunque si lo dijeras, a lo mejor no te creería. Es que justamente esta película da para mucho teorías, y hasta para una trilogía, si me lo preguntan. Una trilogía, o a lo mejor después ver la verdadera historia del libro. Estaría muy cool. No, o sea, a ver qué tanta, qué tanta franquicia se puede armar de Argyle, pero pues justo no los queremos dejar de invitar a que vivan esta película en Cinemex, en Cinemex IMAX con láser, y pues obviamente que aquí mis amigos les pueden decir otra razón más para ir a verla. Pues completamente una experiencia IMAX con asientos Platinum, para mí me encanta. O sea, realmente puedes disfrutar tu película, que traigan la comida al asiento, en una pantallota, ver a Henry Cavill, le adiós a Lipa, como se debe ver. Es una experiencia magnífica. Si disfrutas de las películas de acción en general, pero sobre todo, te gusta muchísimo Kingsman, verla en una pantalla grande, IMAX láser, creo que es la opción más óptima, y sobre todo deben quedarse a la parte final, porque tiene una escena post-credits. Ah, muy importante, tiene una escena post-credits, por cierto. Este, y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Aquí van a aparecer las redes sociales de mis grandes amiguísimos, cercanos, así intimísimos, este, para que los puedan seguir también hablando de muchas películas, de series y demás. No olviden que ya inscribirse a invitados especiales completamente gratis, lo pueden hacer desde su app, para que empiecen a acumular puntos en cada compra que hagan, y estos puntos los puedan gastar en Cinemex. Yo soy Marcin Iso, yo soy Ángel Garay, yo soy Óscar Velázquez, esto fue de que la ves la ves, y muchas gracias por escoger Cinemex para vivir la magia del cine.